Hola amiguitos, soy la señora Maureen. Les voy a estar leyendo un cuento hoy. Se llama Click, Clack, Moo, Vacas Escritoras. Escrito por Doreen Cronin y listado por Betsy Lewin. Click, Clack, Moo, Vacas Escritoras. Click, Clack, Moo, Vacas Escritoras. Producción de Alberto Jiménez Rioja. El gran Heddle Brown tiene un problema. A sus vacas les gusta escribir a máquina. Durante todo el día oye Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickety, Clack, Moo. Al principio no podía creer lo que oía. ¿Vacas que escriben a máquina? ¡Imposible! Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickety, Clack, Moo. Después no podía creer lo que veía. Querido gran Heddle Brown, en el establo hace mucho frío por la noche. Nos gustaría tener mantas eléctricas. Sinceramente, las vacas. Ya era demasiado que las vacas hubieran encontrado una vieja máquina de escribir en el establo. ¿Y ahora querían mantas eléctricas? De ninguna manera, se dijo el gran Heddle Brown. ¡Nada de mantas eléctricas! Así que las vacas se fueron a la huelga. Pusieron una nota en la puerta del establo. ¡Lo sentimos! ¡Hemos cerrado! ¡Hoy no hay leche! ¡No hay leche! Gritó el gran Heddle Brown. Adentro, oía a las vacas muy ocupadas. Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickety, Clack, Moo. Al día siguiente, encontró otra nota. Querido gran Heddle Brown, las gallinas también tienen frío. ¿Quieren mantas eléctricas? Sinceramente, las vacas. Las vacas estaban perdiendo la paciencia con el gran Heddle. Dejaron una nueva nota en la puerta del establo. ¡Cerrado! ¡No hay leche! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! Gritó el gran Heddle Brown. Desde afuera, las oía. Click, Clack, Moo, Click, Clack, Moo, Clickety, Clack, Moo. ¡Vacas que escriben a máquina! ¡Gallinas en huelga! ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Cómo puede haber una granja sin leche ni huevos? El granjero Brown estaba curioso. El granjero Brown sacó entonces su propia máquina de escribir. Queridas vacas y gallinas, no habrá mantas eléctricas. Ustedes son vacas y gallinas. Ecijo leche y huevos. Sinceramente, el granjero Brown. Como pato era neutral, le llevó el ultimatum a las vacas. Las vacas celebraron una reunión de emergencia. Todos los animales se reunieron alrededor del establo para averiguar qué pasaba. Pero nadie pudo entender ni Boo. El granjero Brown esperó respuesta durante toda la noche. Pato llamó a la puerta a primera hora de la mañana. Le entregó una nota al granjero Brown. Querido granjero Brown, le cambiamos nuestra máquina de escribir por mantas eléctricas. Déjalas delante de la puerta del estábalo y enviáramos a Pato con la máquina de escribir. Sinceramente, las vacas. El granjero Brown decidió que hizo un buen trato. Dejó las mantas cerca de la puerta del estábalo y esperó a que Pato llégase con la máquina de escribir. A la mañana siguiente, recibió una nota más. Querido granjero Brown, el estanque es muy aburrido. Nos gustaría tener un trampolín. Sinceramente, los patos. Comida para patos. Comida para patos. Comida para patos. Comida para patos. Gracias por ver el video.